Que recen pa' que no me rinda Si lo hago antes los voy a apuñalar Aún me acuerdo de cuando las resacas no dolían Pero voy a ganarle la batalla a la melancolía Tu inocencia muerta y la mía Resucitando juntas la sonrisa de la infancia perdida Luchar contra la corriente es agotador Pero al escapar de esta se siente calor Algo dentro de mí se marchó para no volver Cuando descubrí la inabarcable maldad de quienes tienen el poder Intento recuperarlo, si lo consigo será contigo Que me jodan, soy más peligroso cuando estoy herido Montado en tus besos atravieso cortinas de humo La justicia clandestina aún me anima si me hundo Poesía sería la Moncloa ocupada por familias desahuciadas No pretenciosos que no dicen nada Saco mis lágrimas con un libro de Ernesto Guevara Apuesto mi cara por ser honesto en el reino de la farsa Esto me atrapa la frontera entre cielo e infierno Despierto en la tierra pero no sé en qué planeta duermo Haciendo de la verdad mi madre entre tanto hijoputa Deja a los que ladren mi noche solo aullidos escucha Batallando con la armadura de la fragilidad Pocas puñaladas la pueden atravesar Cada resaca es un jodido Big Bang Donde destruyo cientos de mundos y en ninguno estás De la flaqueza surge la mayor fuerza Que a punto de abrazar el final otra vez empieza No me iré aún, tengo que gritar mucho Más que todos los fantasmas que a diario escucho No creo más Dios que en tu presencia Ni en más diablo que el maldito capitalismo Amigo, si un día vendo mi esencia y me aprecias Ponme una vieja canción mía pa' luego pegarme un tiro Admiro a quien me da la gana, no a futbolistas forrados Mis héroes por los pisoteados han luchado No quiero auxiliarme en el lavabo, quiero subir al tejado Verlo todo claro mientras por chorradas se matan abajo Que se pongan a la cola pa' ver mi suicidio La depresión me controla, el odio me mantiene vivo A punto de saltar de un décimo piso Vi más allá del horizonte las ruinas de un paraíso Donde el caprichoso destino quiso que te encontrara Eres el único espejo que no reprocha nada a mi cara Mi libertad maniatada en un juzgado de guardia Abandonaría pero gracias por darme la batería de la rabia La batería de la rabia Gracias, la batería de la rabia Gracias por tanta rabia justificada Me empuja a seguir luchando en esta porquería de mundo A ver cuando de una puta vez cambia Mientras a veces solo queda la batería de la rabia La armadura de la fragilidad Batallando con la armadura de la fragilidad Pocas puñaladas la pueden atravesar Cada resaca es un jodido Big Bang Donde destruyo cientos de mundos y en ninguno estás De la flaqueza surge la mayor fuerza Que a punto de abrazar el final otra vez empieza No me iré aún, tengo que heritar mucho Más que todos los fantasmas que a diario escucho Es Pablo Hasel Marc, hijo de San, produciendo esquizo perdido Pensando en apuñalar a alguien Apuñalar o no, esa es la cuestión Aún me acuerdo de cuando las resacas no dolían Pero voy a ganarle la batalla a la melancolía Tu inocencia muerta y la mía Resucitando junto a la sonrisa de la infancia perdida Luchar contra la corriente es agotador Pero al escapar de esta se siente algo de calor Mucho dentro de mí se marchó pa' no volver Cuando descubrí la inabarcable maldad de quienes tienen el poder Amén 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 Gracias por ver el video.